El ESP vigila en cualquier situación de marcha. En caso de peligro, reacciona al instante y estabiliza el vehículo frenando selectivamente determinadas ruedas. Veamos una típica situación de maniobra. ¿Qué es lo que rinde el ESP en este momento? Los sensores en todo el vehículo ofrecen continuamente datos sobre la dinámica de marcha. La unidad de mando los analiza y reacciona instantáneamente. Hay peligro de subviraje sobre el suelo. Generar presión de freno en la rueda trasera izquierda. La breve frenada estabiliza el vehículo, permitiéndole seguir el movimiento de la dirección. El conductor vuelve a girar a la derecha. Atención, peligro de derrapaje. Generar presión de freno en la rueda delantera izquierda. La intervención en el freno delantero izquierdo mantiene la trayectoria del vehículo. Bosch ESP. Un asombroso rendimiento en un instante para su seguridad.